gente como están voy a mostrarles tazas que tenemos que son tazas especiales que han llegado recientemente a nuestra tienda empezamos por estas de acá que son mágicas les vamos a echar el agua caliente y mientras va haciendo efecto la tinta térmica les voy a mostrar otros modelitos que tenemos disponibles este es un diseño de gameboy y el efecto se ve en la pantallita aquí tenemos otro modelito en blanco pero también es de gameboy vamos a echarle agüita caliente muy antiguos en el 3ds y por último tenemos una recontra clásica de mario el agua caliente y luego les muestro el efecto aparte de eso tenemos otros modelos acá también especiales de pesitas como esta que está dedicada a mi hijito leo con esta tapita un fanático de los simpson que tienen este modelo de la dona para un gamer acá tenemos esta con un control tipo playstation y también acá tenemos esta también para los gamers super mario bros acá tenemos este diseño tipo pistola ya salió el efecto que vaya que vaya esa red esta muy padre tenemos también este de unicornio el unicornio rosado el unicornio blanquito y esta con su diseño tipo golf acá pueden hacer pasar una pelotita que viene acá incluida acá está y esta es la pelotita está malito llévalo para allá y bueno esas son las tazas que tenemos que poner acá está la otra esta de game over ven ven con su control playstation y ya tenemos acá ya apareció ven ejemplo que dice super mario land y esta es la de game boy también en la pantalla es donde se aprecia el efecto acá también tiene la pantalla game over y en el caso de la de mario se ve a medias bueno maker vamos a agregarle un poquito más de agua un poco de bien 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 si cuidado ya va apareciendo todo el diseño ahí está ahí está mario 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 muy bien y esos son los diseños que tenemos de tacitas el precio general es de 25 soles pueden encontrarlo en cualquiera de nuestros locales estamos en Oscar de Muñoz Naja 126 tiene 106 en el primer piso y también en San Juan de Dios 410 en el segundo piso muchas gracias y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video